Hola, le saluda Víctor Cámara y quiero invitarlos para este próximo sábado 2 de junio a la Universidad de Norteamérica en Virginia, Washington, donde le estaremos brindando un taller informativo junto a la Cámara de Comercio Salvadoreña. En este taller usted podrá entender cómo recibir un crédito desde 20 mil hasta 100 mil dólares para crear su nuevo negocio o para crecer ya con su negocio. Recuerde, si no tiene crédito, le ofrecemos reparación totalmente gratis y le brindamos un crédito sin colaterales y con flexibilidades únicas en el mercado. Recuerde, este es próximo sábado 2 de junio en la Universidad de Norteamérica en Washington, Virginia. Le esperamos al taller informativo para brindarle a usted la posibilidad de obtener su sueño americano. Gracias por ver el video.